Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento a los cuarenta y seis días de preparación para la consagración y los cuarenta y seis rosarios. Oh Purísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte en unión de de los ángeles y de los santos, uno de los cuarenta y seis días de preparación para mi consagración, y uno de los rosarios con que deseo honrarte. Este número debe serte muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea una de las estrellas que adorne en tu regiomanto. También vengo, oh Soberana Señora, a pedirte por una de mis necesidades públicas y particulares que me aquejan. Ofrecemos la petición. ¿A quién he de recurrir, sino a ti, que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que le mostrase a Juan Diego. Verdad es que no lo merezco, porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio, San Juan Diego. Mas espero de tu misericordia infinita que me darás un corazón puro y amante como el tuyo. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mis penas con aquellas mismas dulcísimas palabras que le dijiste. ¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Sí, madre mía, dulcísima. Sí, se me ofrece otra cosa, además de las gracias que te estoy pidiendo. Te suplico que bendigas a mi familia, a mi nación, a toda América Latina, al mundo entero. De un modo especial, protege a todos los que te sean más devotos, para que formando tu familia íntima en esta vida, tenga la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo. Desde donde contigo alabaremos eternamente al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al Palacio del Obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo. Todo le contarás, cuánto has visto y admirado, y lo que has oído. Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré. Y mucho de allí merecerás con que yo te retribuya tu cansancio, tu servicio, con que vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Ser enviados por María Santísima a una misión es, fuera una gran responsabilidad, un gran orgullo y una gran alegría. Que nosotros siempre seamos atentos a eso. Cuando ella le dice, anda al Palacio del Obispo de México, le dirás cómo yo te envío. Es la misión que tiene Juan Diego. ¿Cuál es la misión que nos ha dado la Virgen María a cada uno en nosotros? Es disfrutarla, es agradecerla. Ella le dice eso a Juan Diego. Lo agradeceré y lo pagaré. Pero nosotros, hacia ella, absolutamente todo. Absolutamente todo. Ser embajadores de la Madre. Ser embajadores de la Reina del Cielo. Y ser embajadores de ella es instaurar el reino de Dios en el mundo. Es animar a todos a permanecer con el corazón de Jesús, reinando en nuestras vidas. La Virgen de Guadalupe es una inmaculada concepción que, según la iconografía, está aplastando a una serpiente que simboliza al mal. En su perfecta inculturación, la Virgen de Guadalupe no pisa una serpiente, pues para los indígenas simboliza algo bueno, ya que es el líquido precioso, es decir, la sangre o el agua, que significa fecundidad. Así pues, la Virgen no pisa una serpiente, pero sí pisa lo negro de la luna, que significa el eclipse. Y este sí, para los indígenas, representa al mal que la Virgen aplasta. Bendición. Que el Espíritu Santo nos asista durante estos cuarenta y seis días y durante toda nuestra vida. Que la perfecta siempre Virgen Santa María Guadalupe nos cubra con su manto y nos dé su protección y ayuda hasta llevarnos al cielo. Y que todo sea, para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén.